¿Qué tal una partida de 4 jugadores contra 4 jugadores en Age of Empires 3, todos con España, y yo jugando con lo único que normalmente no esperarías de esta facción? Mosqueteros. ¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y estamos con Age of Empires 3. Para jugar con los españoles, me estabais pidiendo nuevos gameplays con España, y yo también quería hacer algunas cosillas especiales con esta facción. Para empezar, estaba persiguiendo grabar contenido bien guapo para mostraros una táctica más diferenciada de lo que comúnmente se hace con españoles, y me refiero con esto a lo que sería un rush de mosqueteros. Lo digo porque normalmente entendemos que España es una facción para sacarse infantería arcaica, es de lo mejor para acompañar con piqueros si es que te quieres centrar en ese valor de asedio contra edificios y demás. También puedes complementar con ballesteros unos cuantos perros y sacar todo el combo, o ir directamente con lo que vendría siendo caballería. Empiezas en segunda y en tercera te sacas lanceros. Unción es una perfecta opción para lo que sea, lo que pasa es que sacarte el combo de unción es bastante complicado porque exige mil de madera y mil de oro, mil de monedas, aparte de lo que es la carta enviada desde la metrópoli, entonces es bastante caro. No vale, suele no rentar en partidas cortas o en ese early game de partidas de supremacía. Pero entonces, centrémonos, ¿cómo es esto de jugar con mosqueteros con España? ¿Es tan siquiera una buena opción? ¿No se supone que España sería mediocre jugando con mosqueteros? Pues no necesariamente si sabes cómo desenvolverte, porque con España lo que sucede es que puedes potenciar tu early game con cierta salida y tu late game de mosqueteros con otra más. Además, seguimos echando mano de la idea de unción si se alarga la partida, pudiéndote subir hasta un 66% del daño en las unidades. Es difícil a nivel militar superar a España si la partida se alarga mucho y consigue aguantar con su economía, salvo con casos muy puntuales como el tema del combo de los tipis de los sioux queso, la verdad es que es muy difícil superarlo a nivel de daño. Pero entonces, dejamos la idea apartada de unción del late game con los mosqueteros de España, donde está la gracia del early game de jugar con mosqueteros y esta facción de los españoles. Tenemos una parte negativa, una parte jodida de intentar enfocar la estrategia de Rus con España llevando mosqueteros. Y es que tú no te puedes enviar unos primeros mosqueteros desde la metrópoli, cosa que sí pueden hacer, por ejemplo, los japoneses, los británicos y los portugueses. No puedes enviarte mosqueteros siendo España. Entonces, para empezar, lo que buscaría sería compensar esto con envíos de alimento, de monedas y, ¿por qué no?, también de madera, el primer envío de 700 que puede ser bastante rentable para andarte centrando en los elementos que sí vas a estar pillando, ese alimento y ese oro. O sea, o te pillas alimento, te envías alimento para tener alimento extra con el que sacarte mosqueteros, te envías oro para centrarte más en el alimento o te envías incluso también esa madera para sencillamente centrarte en lo que te importa, ese alimento sobre todo, y de forma secundaria, las monedas, el oro. Entonces, vamos a utilizar los envíos de 700 de alimentos, 700 de monedas y 700 de madera para compensar que no tenemos envíos de las unidades que nos interesan. Y también para potenciar la economía junto con las cartas de 3 aldeanos y de 5 aldeanos, por lo menos. Ahora bien, ¿dónde está la verdadera gracia? Porque facciones como británicos, portugueses, japoneses, lo tienen mucho más fácil. No vas a ganar a ninguno de estos maseando y va a ser más cómodo para ellos jugarlo de esta forma. Tienen también, de hecho, cartas con las que pueden mejorar el ataque al final o la durabilidad de sus propias unidades de mosqueteros. Bien, aquí viene la gracia. A España le puede salir un poquito más caro, pero tiene una habilidad genial, una tecnología que le sale bastante rentable. Estoy hablando de una que se consigue si te pillas las mejoras de la iglesia a través de la carta pertinente. En el caso de España, esta carta de las mejoras de la iglesia se llama Real Decreto Nuevo Mundo. Y nos confiere la mejora del corcelete. Si la activamos, nuestras unidades de infantería serán un poquito más lentas, pero sensiblemente más duras. Es básicamente muy parecida la mejora a la que obtienen los ingleses con la delgada línea roja. Con la diferencia de que es todavía mejor. O sea, por el movimiento que te quita, la constitución que te mete, al final sales ganando como español frente a los británicos. Entonces, esta es la estrategia. Sacar uno o dos cuarteles, ver tu economía potenciada con los envíos de estos recursos que habíamos comentado antes, 700 de cada o a lo mejor 700 y 600 de alimento porque los mosqueteros gastan un 75% de este primer recurso. Y cuando por fin te plantes con mosqueteros en la base de tu enemigo haciendo este rush o hard rush, te metes el corcelete y pimba, ahí lo tienes, mosqueteros más poderosos que los de tu contrario. Intenta tratar un poco en meter el corcelete, que ya estés en mitad del combate o en mitad de la base enemiga, porque si no, vas a tardar más en llegar a esa base del contrario. Ahora bien, el gameplay que os voy a dar para ilustrar esto mismo, porque lo vais a ver al comienzo de la batalla, va a ser uno que voy a extraer de una de mis múltiples viciadas en mitad de Twitch. Gameplay 2.0 de España en mitad de una partida en la que todos vamos a jugar con España. Vamos a ver quiénes brillan. Y sí, en efecto, estoy de vuelta por Twitch con mayor regularidad que nunca. En apenas una semana me he cascado seis directos entre Age of Empires 3 y Age of Empires 2. Si no quieres perderte todo lo que voy a andar sacando de estos y más juegos, sígueme por allá, link abajo en la descripción a mi canal de Twitch. Y dicho esto, empezamos. Bueno, señoras y señores, vamos a jugar Age of Empires 5, Age of Carlismo. Vamos a jugar una buena guerra carlista. Ahora es cuando se ven a los buenos jugadores, perros. Ahí está, esa es mi intención, esa es mi intención. Ahora a tomar por un culo. Ni facciones o peri, no sé qué, no es que Japón, es que Portugal, es que Francia, es que no sé qué, todo es España. Mira qué bien, y Varón con nosotros, ahí está. ¡Guapo! No, 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 a ver, no te creas. A ver, la Metrópolis en la subida es importante para tener cartas y además es una señal de que se ha entrenado mucho con la facción. Pero cuando llegas a un cierto nivel ya, lo que es importante es tu nivel como jugador, no tu nivel de Metrópolis. Hay mucha gente que juzga por el nivel de Metrópolis y no se debería hacer tanto así. Exacto, yo soy buenísimo, que no nos parezca. No, tampoco, tú no tienes ninguno de los dos niveles. Yo soy buenísimo, que no nos parezca, ha dicho, y cállate y no me replique. Esta parte nos ha tocado un puto Outpost de mierda. Que nos va a tocar un Outpost de mierda. No, que nos va a tocar uno. Entiendo. No vas a tocar ni uno. Ni un puesto que mecha de los cojones. Voy a cogerlo yo todo. Vale. Bueno. Por España. Esto es en España. Ahora sí, ahora sí, claro. Ahora todo es en España. Mira. Así, así, ojo. Así no tienes que pensar en quién es el enemigo y en cómo hacerle counter. Todos son España. Todos aquí pillando experiencia como cabrones. Con la buena España. Verás, verás, verás. Bueno, 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 bueno. Oh, bueno, bueno, digo yo. Enfrentamiento de cascos morrión. Pelea de canes. No, me va a lanzar el perro. Pelea de canes. Me va a lanzar el perro. No, no, no. El perro no. Esto, en lugar de una batalla, va a parecer un allanamiento de morada, tío. Con el perro ladrando o algo. Te han metido en mi jardín. Malditos niños anarquistas. Vale. Pues ahí está. El mío se llama Andrew. Ahí te quedas. Voy a ir por mi rush de mosqueperros. Vamos a ir a mosqueperros. Esta baraja es muy poco variada, que conste. Pero bueno. Vale para hacer fasti. Esto solo me vale para hacer putos mosqueteros. No voy a hacer otra cosa en la partida. Pero espero que salga aquí. A ver. ¿Dónde veis el FB? Me gusta ese sitio. Sí, claro. Porque te pilla al lado, joputa. Vamo, cabrón. Hombre. Hombre. No soy de gilipollas. Aunque lo parezca. Mi, 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 mi. Sí, lo haré. Bien. Qué lentos que soy. Yo ya estoy en segunda, coño. Qué vergüenza nos tendría que dar. Por favor, eh. ¿Cuántos aldeanos tienes? Ahora me está enviando cinco. El doble de los que tienes tú, hijoputa. ¿Cuántos aldeanos tienes, he dicho? Cinco. ¿Tú no tienes cinco aldeanos? Sí. Claro. Me he hecho un jarrus. ¡No! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡No! ¡No! ¡Dorado, corre! ¿Cómo vas a tener la ropa de segunda, mayor? Eh, coño. ¿Magia? A ver, tío. Empieza a ser de can con un montón de arcones. Tantos casi como para pasar de edad. Puedes decidir realmente si lo hicieras. Si le echaras huevos. Para que no se lo eches. Eh, pasar de edad inmediatamente. Está entre lo que viene siendo sabio y suicida. Vamos, vamos, vamos. Lentos, que soy lentos. Estoy sacando tropa yo ya. Venga, hombre, por favor. Pues disfrútala. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal mal sale esto. ¿Qué me ordenan? Hola. Sí, voy al cazador. O sea, lo voy a sacar aldeanos y tal. Pero tú puedes ir a una build y subir siempre con 14 o 17. Y no jugártela nunca. Pero yo tengo aquí unas ideas. Mira, 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 mira. Vamos a empezar atacando aquí. Vamos a empezar ahí con superioridad militar. Voy a hacerlo, constructora, constructora, leñadora. Preparado. ¿Sí? Sí. Vale, pues ya está, ya estoy aquí. Sí. A las armas. Estoy aquí, amigos. Sí. Preparada. Voy a hacerlo. Lo haré, cazadora. Espero que nos dé un poquito de fuerza al principio. Preparado. ¿Qué me ordenan? Preparado. Siento lo del perro. No, 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 no. Ahora os voy a quemar los outposts. Por cabrones. No, 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 no. Mira, ¿ves? Ya casi me he cargado el outpost este, este tío. Toda ventajas, tío, toda ventajas. Me han puesto comerciales, aquí tengo un puesto comercial ¿Ahora que tienes? Pringao Preparado, correcto ¿Ahora que tienes? Nada, porque estás muerto Ahora, a chuparla Diez mosqueteros, ¿quién tiene diez mosqueteros ahora? No tiene ni tropas, macho Lamentable Siempre a tiempo Siguiente Balón rojo ahí con sus cuatro jinetes, ha intentado llegar a tiempo Qué hermoso Bien, bien, bien ahí, ven ahí Venga, vamos, vamos Toma Más alimentos, sí señor Bueno, un equipo está perdiendo la ruta comercial y no es el mío Haciendo amigos Eso ya te lo veo Eso, eso siempre Después te sorprende que hay gente que quiera apuñalarte Que me ordena Vamos ahí Vaya, vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado amigo? Mosque perro man, mosque perro man Hola Reconectora Venga ahí dale Venga ahí dale Lo haré Voy a hacerlo Eh, pero ¿dónde quieres llegar? Hombre, con piquero Sí Lo haré Una ayudita chicos Ahora no sois tan bravos eh Todos con España Venga, venga Toma por culo Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí? Y me ha metido los de puta el equipo eh Siempre igual eh Sí, sí Corre Lo haré Pues nada, que revientame el sitio después Yo me voy de aquí Venga Vamos a intentar aquí Venir de fuerte Encima claro, todo mosquetero es un ataque en asedio que lo flipas ¿no? Sí señor, sí me gusta Encima corselete, vénteme ahora a combatir Ahí está, ahí está, ahí está Corselete en tu cara cabrón Tengo que estar por aquí los verdes eh Ah, que no me vas a ganar, que no me vas a ganar Por eso que estoy lejos eh Tengo mosqueteros más fuertes cabrón Los de mosqueteros con España Masterclass Ahí estamos Ah, ahora, ahora corres, ahora corres Vaya Y ahora vamos a bumiar estos arcones de alimento No porque tenga hambre Eso siempre Vaya, vaya, vaya Los años de experiencia jugando España pasan factura Ven aquí, viene unos perritos Unos perritos majos Venga De los creadores de... Voy a intentar empujar porque no puedo defender Llega Me están alcanzando Venga va Tengo perros, tengo de todo Tengo chopitos, tengo de todo Tengo un leñador Maestro, llegaron a tu base Sí, sí, sí Por si acaso Vale, ahora me vienen todos Ahora es el momento en el que muero Bueno, quizás no tanto Pero es que son lanceros, tío Dos para uno ¡Cobardes! ¡Cobardes! Ope, por lo menos estos piqueros de mierda Por lo menos estos piqueros de mierda por tampoco me van a hacer Eh... Bueno, Mataquito, veo que me ha robado el oro Gracias Nada, compañero, siempre ayudando La hostia Me han expropiado de mi ciudad natal Tengo que vivir de alguna manera Pero eso está bien Ven aquí Tres contra uno, ¿no? Así me ganáis Así me ganáis Tres contra uno, muy bien Muy bien Yo solo quería hacer amigos A mi forma Vale Venga, venga, ahí vamos Vamos Bueno, pues después de haberme quedado sin ejército Con lo que he reventado por el lado de la derecha Ha salido bastante a ganar Eh... ¿Y esos mosqueteros? Lo teníamos quedado por aquí, bueno A por este lado Venga, vamos Y ahora reparo mi centro urbano No me lo creo, no he vio Ha salido... Ha salido muy bien, eh El Harris de España, la verdad Voy a hacerlo, sí Correcto Pero eso contra cuatro tampoco puedo Sí Excusa, excusa Correcto, voy a... Lo haré, cazadora Puto y no tiene Seguro Y podría sacar todavía más tropas, pero no Voy a por tercera Sí, sí, voy a hacerlo Correcto Lo haré Hola, sí Vamos Constructora A ver Veamos 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 Gonzalo, get the pike Recorte de ocho Spiderman señalándose mutuamente Estoy pasando calor Pero es por ti Sí, lo haré Recolectora Aquí cada enfermo con su tema Voy a ver una cosa Lo que me hace gracia es que todos tenemos la ciudad de Sevilla ahí para... Hola Sí, recolecto Hola, recolecto Para utilizarla como metrópoli Pre... voy a hacerlo Construo un granjero Bueno, pues yo no puedo sacar más que mosqueteros en esta partida Mataquito se nota que es canario, mira su TC, ya está a tomar por culo del nuestro Sí La cabra tira al monte Mataquito eres una cabra Que lo sepas Tuve que huir, vale, tuve que exiliarme a la isla con nadie O sea, vamos a ver, Mataquito, a ver si lo he entendido No solo me quitas el oro que me he mandado yo, sino que además me estás quitando las monedas que tengo al lado O sea, impecable jugada Yo no... son tuyas, no me he dado cuenta, perdón Qué falta de respeto, qué poco respeto a la propiedad ¿Propiedad qué? Un maldito anarquista A ver... Cuatro piqueros No me puedo enviar nada de lo que me merece la pena, tío No hemos mosqueteros hasta... hasta cuarta Reco... recolector Bueno, bueno, pues nada Mira, 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 me quedan tres mil de monedas solo ya en esa mina Que va y... me roba el cobre, tío, me roba el cobre ¿Cobar? Me voy a... Voy a colocar a mis milicianos para que protejan la iglesia Voy es incorrecto Sí Voy a... Me parece correctísimo Correcto Típico rol del bueno Voy a hacerlo Pasando Sí, yo también paso de ti, Andrew Eh... ¿Qué? Chicos... Es que eres insufrible Hasta para los aliados ¿Cuál es su comando? Sí, leñadora Youtuber muere ahogado Riggi, 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 riggi Bienvenidos a los nuevos... Gonzalo ¿Cómo que Gonzalo que te pike? Gonzalo coge la pica La leche Es que de verdad... Qué... Qué falta de propiedad Qué poco cariño a la historia Bueno, aquí... Ya podéis empezar a amurallar Porque esto veo que... No queremos ya pegarlo No queremos ya... Yo estoy viviendo en tus propiedades En plan, yo ahora mismo... ¿Qué eres? Soy un inmigrante ilegal Eres un siervo de mi hacienda Y yo soy el hidalgo ¡Tamamos los impuestos! Soy el hidalgo, tío ¡Hala! Madre mía, eso ha sonado La espalda tengo que... Tengo que cambiarte de silla ¡Hala! Ha sonado Ha murió Ha sonado a muerto Y murió Y murió Vale, pues... Yo esta... Este paso a esta velocidad Ya casi que... Me paso a... A cuarta Venga, va Venga, va Venga, mosqueteros Sí, lo haré Lo haré ¡Mosqueperroman! ¡Mosqueperroman! Y ahora aquí... ¿Qué me puede enviar? ¿Qué te parece una fortaleza? Porque si envío cañones... Me van a dar por culo Sí, qué te doler que un cañón te dé por culo Yo lo dejo ahí Vale, bien, bien, bien Rodeamos, rodeamos Mira, mira, claro Vamos con españoles y todos son picas y ballestas, tío Qué puto rolloso Picas y ballestas Como tiene que ser Faltan los mosqueteros y el tercio, venga Gonzalo está orgulloso, tío Bueno, pues nada Aquí estoy Después de hacer un hard rush pasando a cuarta el primero Yo estoy pasando a cuarta, ¿eh? No puede ser No puede ser antes que yo, ¿eh? Ojalá pasa antes que tú Y reíme en tu puta cara, ¿sabes? Porque tuve que reconstruir mi TC en Narnia Y aún así Venga, pasa antes que tú Desgraciado, que era un desgraciado Sin recolector Sin cazadora Preparado Le veo, le veo tenso a Mataquito No, no está Feng Shui hoy Sí Ahora no está Feng Shui Correcto, sí No, mi perro lo han matado Ha aguantado toda la partida vivo Pero si es que, de verdad, te lo juro Te lo juro Vivo rodeado De gente que es que es lenta O sea, ataco el primero Llego a cuarta El primero Así no puede ser Así no puede ser Así no puede ser Pilar las partidas El primero Poco respeto Hala, yo soy la metrópoli Yo soy la España avanzada Vosotros vivís en... ¿Dónde vivo? ¿Dónde digo que vivís? Para no faltar el respeto a muchos españoles Se la metemos a Lepe y ya está, que se joda, ¿no? Como... Sí, ya lo veo Ya están acostumbrados y total Ya están acostumbrados y total Corre lo haré Sí, corre lo haré Que vuelva Muy bien Pues nada, vamos a ver qué podemos hacer por aquí Por ahí están los enemigos, ¿no? Ah, muy bien Mira esto, Mataquito Está esclavizado de por vida Para coger en la mina, tío Ya está Le gustaba tanto el oro que se fusionó Con la boca Eso sí es fiebre de oro, tío Es puta enfermedad malísima del oro Es ébola del oro Lo haré Correcto Lo haré Correcto Protegedme ahí Que voy a construir algo riquísimo Correcto No, me cago en la puta Correcto Al ataque Me cago en la puta Me cago en la puta Lo haré Sí ¿Qué te pasó, Wenta? Que me quede encerrado Entre unos muros del Del enemigo No me jodas Al ataque Lo haré Al ataque Al ataque Sí Correcto No me jodas Que me revoluciono, ¿eh? Que me revoluciono Sí Al ataque Al ataque Pues venga, pues entro Joder, de verdad Qué estupidez Sí, lo haré Sí, lo haré Madre mía Monroy está en la puta basura, ¿eh? Le he dejado bien Madre mía Preparado Yo primero en puntuación Monroy, te quiero Monroy, te quiero Que lo sepas, vale Vale Vale, pues Pues nada Qué bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, en serio Una operación de rescate A mi personaje ¿Qué tal? La puta mierda, tío La puta mierda Lo haré Me voy a rescatarlo Fuera, ya está Sí, sí, lo haré Voy a hacerlo Sí, sí Lo voy a hacerlo ¿Cuál? Lo haré Lo haré Voy a hacerlo Sí, sí Voy a hacerlo Constructora Corre Sí Corre Lo haré Ranjero Abastecer Recolector Sí Constructor A ver Esas casas Y cuando construí en muro Me deja fuera Ahí con los árboles Corre Leñador Es que me encanta este hombre, tío Vengo a tu país Y te he construido Un mini país dentro Así va a acabar España Es una metáfora de los tiempos que corren Pues ahora no quiero morir, hijos de puta Ahora corres, eh, cabrón Ahora corres Vaya por Dios ¿Qué me ordena? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? Lo haré Correcto Leñadora Sí ¿Eso existe? Constructora ¿No era un país imaginario? No, es un país de youtuber Y para ir a comprar tabaco Un país de youtuber Es el país youtuber ahora Preparado Sí Aquí, aquí, por favor Ayúdame, varón rojo Libérame de mis ataduras Libérame de hacienda Nada, al final voy a tener que abrirme yo, paso No me jodas Toma labarderos ahí Si me dejáis ya salir, coño Vaya, vaya mala suerte, tío Aquí, rescatando a Mayor Cete Aquí estoy Eh Sí Ayuda Con muchos que eres, eres Ayúdame Porque mi casa está sucia Vamos Mayor no está bien, chico No hace falta que pregunte Victoria táctica He rescatado a Mayor Cete Cobrir la recta guardia Morir por vuestro emperador Oh, shit Vale, bien, 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 bien Oye, pues a la barra de dos contra la caballería Nada mal Me ha tocado un buen combate Toma, a comer rabo A comer rabo Dos contra uno Tres contra uno Venga, a comer rabo todos Digo Digo Uy, uy Sí Uy, eh Sí Perro Te está ladrando tu hermano, tío Respetuoso con la familia de uno de mis mejores colegas Eso siempre Mira, te voy a contratar, ¿vale? Porque aquí pone ganso salvajes Pues ya está Quedas contratado, Mataquito Dos mil de alimento Don Comedia Hola Mataquito cabrón Vas a intentar probar lo de guerrilleros con unción Perro Venga, va Te vigilo con ganso salvajes Cuidado que te voy a dejar mi ganso ¿Cómo se hace eso de unción? Andrew, ¿en serio? ¿En serio preguntas eso? ¿En serio, tío? ¿Me estás preguntando después de todas las veces que he podido utilizar unción? ¿Cómo se utiliza unción? Se ha estado dormido cuando En esa parte de los streams Toma, toma, toma Toma Hombre No, no, amigo No, ven, ven, hombre Ven, ven, ven Ahí, ahí Eso es Ahí va Casi huyes Casi Casi Casi, pero no Bien Vamos a A Sakir A Sakir Joder, estoy bien A Sakar Vamos a hablar A Sakir Es moro Vamos a Sakir Vamos a Sakir Unos Bienvenido, Santi Unos cañoncitos Sí Corre Lo haré Ahí está Oye, pues ni tan mal En verdad esto Voy a pasar a jugador de artillería Venga A chupar Esta baraja Sí que me permite jugar bien Ahí, ahí, ahí Venga Deténme esta Deténme esta Cienta ataque, chaval Como están muriendo, eh, macho Qué brutalidad Unción con guerrilleros Tengo un vídeo en YouTube Con Unción y guerrilleros Podéis buscarlo Pero esto ya está siendo brutal Es un poco una muestra Y encima contra No, pero es que encima Contra rodeleros Que tienen 40% Pero que aguanten Meleos Que tienen poca salud O sea Una reventada total En la selva Sí Voy a hacer Abastecedora Mamma mía Ya está, GG Pues nada Hard rush con españoles Y Unción con guerrilleros Ahí lo tenéis GG Y bueno Ha sido un poquito de daño ¿Sabes? Cuando vi que iban tantos piqueros Tantos mosqueteros Dije Uy, esta es la mía Es que claro Te sube de 20 a 30 o 40 Y claro Es multiplicador de por 3 O sea Casi con un tiro los matabas Los matabas de dos tiros O sea A un tiro le dejabas a un toque de vida Pero Sí, sí, sí Y aparte El rollo mía de la partida, tío Estábamos los cuatro en cuarta Y yo estaba en los cuatro en tercera ¿Sabes? No, pero ¿Sabes qué me ha gustado, tío? Que ha ganado España Hombre Si no Ese es lo mejor O sea Te llena la vida, ¿no? O sea Aquí un Una buena partida Para todos aquellos Esos patriotas Y San Sí, a ver Obviamente eres nivel 27 Pero tú tendrías que haber ido Algo que no te pidiera muchas cartas En plan Yo qué sé, tío Podrías haber ido con dragones Que España no tiene muchas cartas Para ello Claro, no tienes función Ahí te jodes Pero No sé Yo hasta hace dos días También eran menos que 40 Y tenía cartas de mierda, ¿vale? Y aún así daba el pecho Saqué Saqué tropas Como en el minuto 4 Con España, tío Así En el 6 Ya estaba ahí pegando duro Se la ha comido Monroy Lo siento, Monroy Te quiero Me ha acompañado también Barón Creo que era con la caballería Con esos primeros 4 usares Luego ya con más Se ha sacado no sé cuántos Lanceros Y ya digo O sea, muy impresionante ese early Pero luego también Muy bonito ese late Con guerrilleros y unción Aquí estamos En Twitch Con mucho más Vamos a por otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!